Las películas de terror han marcado a chicos y a grandes a través de los años, y este no fue la excepción. Llegamos a octubre, el mes del miedo, y más concretamente a Halloween, momento ideal para presentar una selección de películas de terror que dieron este año mucho de qué hablar. Prepara tus palomitas y tu desfrivalador, porque este es el top 5 películas de terror del 2018. Puesto número 5, Slenderman. Sacada directamente del famoso creepypasta de internet, llega la película de Slenderman, que cuenta la historia de cuatro jóvenes en una pequeña localidad de Massachusetts, que invocan a la alargada, delgada y aterradora figura conocida como Slenderman, un ser sin rostro que vive en los bosques y al que se le atribuye la desaparición de numerosos niños. En un principio, las jóvenes realizan este ritual para desmentir la leyenda en torno a este personaje, pero pronto averiguarán que las leyendas eran reales. Número 4. La monja. Cuando una joven monja se quita la vida en un convento de Romania, el Vaticano envía a un sacerdote con un turbio pasado, y a uno vicio en pleno proceso de realización de sus votos para investigar el suceso. Juntos descubrirán el oscuro secreto que guarda la orden del convento, arriesgando sus vidas, su fe y su propia alma, mientras la vanilla se convierte en un terrorífico campo de batalla entre las fuerzas de la vida y de la muerte. Puesto número 3. Un lugar en silencio. No hagas ruido. No te salgas del camino. Y rojo significa corre. Con estas tres simples normas, puedes sobrevivir al ataque más violento y más mortífero que acecha a cualquier especie del planeta. O eso es lo que nos plantea la película Un lugar en silencio. Un emocionante trailer psicológico lleno de horror y drama, que nos lleva a un escenario apocalíptico en el cual poco a poco, unos seres acaban con la esperanza y llenan de terror a los sobrevivientes. Puesto número 2. El legado del diablo. La familia de Ellen enfrentará a la muerte de la abuela Graham, y con esto una serie de eventos terroríficos que desencadenará el desgarrador destino que parece haber heredado. Cuanto más descubran, más encontrarán por qué su destino estaba ya escrito. Puesto número 1. Se lo lleva Halloween. El psicótico Michael Myers vuelve a la gran pantalla para el enfrentamiento final. Laurie Strode, que logró escapar de su matanza en la noche de Halloween cuatro décadas atrás, no ha olvidado aquel fatídico encuentro en el que ella fue la única superviviente. Por eso, 40 años más tarde, Laurie, que ahora es abuela, ha convertido su casa en un búnker impenetrable. Por si Myers decidiera regresar algún día. Cuando la amenaza de Myers es un hecho, la familia Strode, liderada por tres generaciones de mujeres, abuela, madre e hija, se convertirán en la única esperanza para acabar con el villano. La hora de su confrontación final con esta terrorífica criatura ha llegado. Y esas fueron las recomendaciones de este año. Si crees que nos perdimos alguna o tengas algo mejor que decir al respecto, ponlo en tus comentarios, déjanos saber tus gustos. También nos queremos asustar un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!